Como verán el gabinete de mi computador es un poquito viejo, tiene estos lectores de disquetes de los antiguos pero podemos poner un accesorio aquí para usarlo con puertos de USB 3.0 y también el del audio y lo vamos a eliminar, así que bueno, tengo una placa de la placa madre bastante buena, yo le saqué la tapa del costado al equipo pero no tiene puertos USB 3.0, así que he comprado unos accesorios para ponerle a este gabinete primeramente, este que tiene los dos puertos USB 3.0 entrada de micrófono, audio HD y salida para auriculares este tiene el conector de audio, que es este, y también tiene un conector bastante grueso que es el de los dos puertos USB 3.0 para poder conectar esto debería tener en la tarjeta madre o en la placa madre un conector de esto y no lo tengo, entonces tuve que adquirir otro producto aparte que es para poner en los slots que tiene la placa madre que también trae USB 3.0 y como ven tiene una alimentación ahí que va a la fuente de alimentación y aquí está el conector que me hacía falta, que no lo tiene mi placa madre así que ese conector iría conectado de esta manera así que bueno, eso es lo que vamos a ver, vamos a ver cómo se conecta esta placa y también cambiar el frente, que es el lector de los disquets por este otro lector para que quede más moderno el gabinete bueno, el conector que debemos usar es este este que está aquí, más chiquito que es donde va a enganchar aquí el PSI X1 así que lo vamos a enchufar ahí ahí se queda enganchado y el problema que tengo es que no me llega para darle esta alimentación esta alimentación para dársela no me llega al enchufe, así que le voy a poner una adaptación voy a usar esta que tenía ahí guardada de una placa o de una fuente no sé de qué era esta para que me lleguen los cables es así este conector así que puedo conectar los dos SATA de los discos rígidos de esta forma así que voy a desconectar el disco rígido que tiene la fuente tiene uno SATA y uno común y voy a conectar por ejemplo este ventilador a esta parte allí me queda conectado y ahora puedo conectar los dos discos rígidos que tienen conector SATA yo lo estoy haciendo de esta adaptación porque justamente mi placa la fuente es muy corto pero si no ustedes no la van a tener que hacer muy bien hay que fijarse bien que tiene allí como una muequita no hay que errar la voy a desconectar la voy a conectar también junto con esta listo así que ya me quedan conectados los dos discos rígidos me sobra aquí ahora un SATA pero bueno no importa lo importante es que tenemos este conector aquí también nos sobra una conexión SATA y con este conector podemos conectar ahora sí nuestro adaptador allí así que vamos a hacer que llegue bien allí quedó conectado entonces la alimentación así que ahora tengo los puertos aquí ya conectados esta es la placa aceleradora de video así que ya tengo los puertos USB 3 alimentados la alimentación llega bastante justo y me quedo sin poder conectar este ventilador que ya voy a ver como le hago alguna adaptación para poder conectarlo igual y ahora vamos a conectar lo del frente que hay que sacar este lector de disquete eso es bastante fácil y vamos a poner este un poco lo que ¿no? 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 este gabinete tiene solamente para sacar la tapa de este lado para poder acceder así que va con un solo tornillo ahí y ya queda bastante bien pero del otro lado por más que saque la tapa no se puede acceder así que bueno eso sería todo el tornillo bien ajustado y listo ya tengo puertos usb 3 también en la parte frontal del equipo si quisiera le pudiéramos poner otro más acá tranquilamente y ahora queda por conectar el cable de audio que va conectado aquí por ejemplo así que ese hot out 1 ahí va después bueno tiene otros conectores pero son de usb comunes y otras cosas así que vamos a conectarlo acá donde dice audio ahí ya entró quedó conectado tiene una sola forma de ponerlo porque ahí donde falta el cablecito es donde tiene un punto ciego entonces no nos va a dejar poner la ficha de otra forma así que es la única forma de ponerlo y ahora nos quedaría por conectar el cable usb 3 este aquí en este conector ahí ya entró así que bueno nos faltaría poner el seguro esto para que no se mueva la placa pero bueno ya está la alimentación conectada ya está el puerto usb 3 el conector es conectado el audio conectado así que ya debería funcionar todo una vez que armemos todo esto de nuevo así que me caería solamente para adaptar con otro adaptador o algo de SATA a este tipo de conector el ventilador conectado atrás de la PC los puertos usb 3 todavía no los voy a usar voy a primero primero controlar que esté todo bien aquí adelante tampoco conecte nada así que primero voy a encender la PC y voy a ver si funciona todo bien bueno lo que voy a probar ahora es enchufar un conector aquí en la salida de auriculares lo voy a conectar ahí y automáticamente me abre de la placa de audio que se conectó a un dispositivo en este caso me pregunta si es un auricular le pongo que si si no lo podemos cambiar aquí como altavoz frontal trasero central altavoz lateral o entrada de línea de micrófono pero en este caso como es una salida de audio ponemos auricular le damos ok o sea que ahí estoy chequeando un vídeo y está funcionando muy bien el audio así que voy a chequear ahora el puerto usb a ver si funciona bien voy a enchufar un puerto usb una antena en el puerto usb 3 así que quedaría por probar los puertos traseros pero no vamos a probar que ya funcione todo perfectamente así que bueno espero que les haya servido el vídeo si es así bueno nos pueden regalar un like y suscribirse un saludo a todos y les dejo ahí en la descripción del vídeo los modelos de las placas que usé para conectar este tipo de usb 3.0 un saludo a todos nos vemos y adiós un saludo a todos